Cuando noto tu presión Tanta hermosura en esencia Me tiembla hasta el corazón Y si me miras me pierdes Porque son tus ojos verdes Motivo de perdición Pero el colmo cuando me hablas Entonces siento grande barrio Y ya no encuentro ni las palabras Porque mi lengua se hace un lío Clara tu imagen Entre mis sienes muy clara y fría Siempre la siento A donde vaya conmigo viene Siempre conmigo mi pensamiento Y mira como me ve Que no me puedo valer Que ya valerme no puedo Por culpa de tu querer Y es que negra mi fatiga Negra muy negra de muerte Mala pena que me obliga A no dejar de quererte La que hace que mardiga De día y no sé mi suerte Toma, toma, toma Manolo Franco, querido Manolo Franco, querido A una fuente pa' que solo beba De mi llanto amargo por no estar contigo Que verde la oliva Y va Verde la oliva Aba, abaca Aba, abaca Aba, aba, aba Un solito en mi mientras viva Un clavaguito Aba, aba, aba Como alpaca Que doloroso el querer Que doloroso el querer Que doloroso el querer Que amargura Más dolor No se puede tener Amarradito su cadena Que tan dura No la consigo romper Verde que verde Verde que verde Con tus oídos Niña me pierde Con tus oídos Niña me pierde